El ingeniero Cauda nos ofrece hace ya unos cuantos años trabajar en el campo haciendo ensayos y tomó forma la unidad demostrativa agrícola de la oficina técnica Chacabuco Las actividades fueron de menor a mayor empezamos a trabajar en ensayos comparativos de rendimiento luego trabajamos también con fungicidas biológicos trabajamos con insecticidas biológicos con fertilización variable y también hicimos trabajos de variedades de trigo, de soja ensayos de variedades de trigo y soja y también con ensayos de maíz se acopla también en el año 2016 la parte de investigación de maíz de INTA con el ingeniero Precelio y Roberto Lorea donde ellos hacen en la unidad demostrativa los ensayos comparativos de rendimiento de maíz que evidentemente lo manejan ellos con sus criterios ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros nos suma para trabajar en la unidad demostrativa con eso nosotros logramos hacer charlas para alumnos de distintas instituciones trajimos alumnos de la escuela agrotécnica y productores donde un día se hizo la charla, por ejemplo, de una calicata y después se mostró lo que era un ensayo de comparativo de rendimiento que los productores muchas veces no lo conocen ya a partir de hace dos años empezamos a trabajar fuertemente en ensayos comparativos de fertilizante con distintas dosis variables trabajamos con la empresa Verasa y PF Agro después empezamos a trabajar con el semillero BUC que está radicado en Necochea y luego posteriormente tuvimos la suerte de contactarnos con el grupo Ferrari donde estamos haciendo un ensayo de soja este año se trabajó en la formación de un convenio entre el productor Santiago Cauda e INTA es un convenio técnico, de vinculación técnica para poder fortalecer los vínculos y apuntar a lo que queremos nosotros llegar en adelante a las buenas prácticas agrícolas para investigar, divulgar y difundir las buenas prácticas agrícolas a toda la comunidad productiva de Chacau y 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 Gracias.